Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El Apocalipsis de San Juan Capítulo 5 El Rollo y el Cordero Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz, El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, Al que está sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, ¡Amén! Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Libro de Nehemias Capítulo 7 Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Ya leí el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así, Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemias, Azarías, Rahamías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Neum, y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2,172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 652, los hijos de Paad Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2,818, los hijos de Elam, 1,254, los hijos de Satu, 845, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Binui, 648, los hijos de Bebai, 628, los hijos de Asgad, 2,622, los hijos de Adonikam, 667, los hijos de Bigvai, 2067, los hijos de Adin, 655, los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los hijos de Asum, 328, los hijos de Besai, 324, los hijos de Arif, 112, los hijos de Gabaón, 95, los varones de Belén y de Netofa, 188, los varones de Anatot, 128, los varones de Bet Asmabet, 42, los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beherot, 743, los varones de Ramá y de Jeba, 621, los varones de Migmas, 122, los varones de Betel y de Hai, 123, los varones del otro Nebo, 52, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Harim, 320, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Lod, Adid y Ono, 721, los hijos de Sena, 3930, sacerdotes, los hijos de Gedaía, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Harim, 1017, levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, cantores, los hijos de Asaf, 148, porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acúb, los hijos de Atita, y los hijos de Sobai, 138, sirvientes del templo, los hijos de Sía, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queos, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Jidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Paseá, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bagbuc, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía y los hijos de Atifa. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotay, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darkón, los hijos de Jidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poquered, Acebaim, los hijos de Amón. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Telmela, Telarsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abahía, los hijos de Cos y los hijos de Barsilay, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilay Galahadita y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. Y fueron excluidos del sacerdocio y les dijo al gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos, 736. Sus mulos, 245. Camellos, 435. Asnos, 6720. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dragmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dragmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dragmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedahías, Misael, Malquías, Azum, Azbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Seredías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Asaías, Josaved, Anán y Pelahía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Salmo 100 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Gracias. Gracias por ver el video.